Puebla es una importante zona de convergencia para las actividades económicas de la región centro y sureste del país, pero debido a la pandemia por coronavirus, las afectaciones económicas y las restricciones sanitarias, las empresas poblanas podrían sufrir afectaciones. Entre las empresas con mayor tradición en el estado se encuentra Italpasta, una de las marcas más importantes debido a su crecimiento industrial desde su creación en 1920. La Morena es una de las empresas mejor posicionadas entre los productos de conserva y chiles y gracias a la exportación de sus productos ha logrado gran éxito en los Estados Unidos. Con más de 50 años de experiencia, Natura Tamaris es una de las marcas de productos lácteos con más presencia gracias a su precio y calidad. Peña Fiel, que fue fundada en 1928 y conocida en un principio como Manantiales de Tehuacán S.A., ha logrado un posicionamiento muy importante en su mercado. Yakul es otra de las empresas de mejor posicionamiento y abrió sus puertas en 1982, atendiendo cinco distintos segmentos de cliente, entre los que destacan misceláneas, hospitales, hoteles y escuelas. Estas empresas hacen frente a la pandemia de coronavirus trabajando para continuar ofreciendo sus productos. Siguiendo los lineamientos de las autoridades sanitarias, además a través de sus redes sociales puedes encontrar consejos y recetas para estos días de confinamiento.